Bienvenidos a un nuevo episodio de Después de los Créditos, el programa de Cinemarque Hoy es en el que te contamos lo que tenés que saber antes y después de ir al cine. Yo soy Fiorella Sargenti, yo soy Luciano Banchero y en este episodio vamos a hablar sobre Hombres de Negro Internacional, una especie de relanzamiento de la franquicia Men in Black ya sin Will Smith, sin Tommy Lee Jones, tampoco está Josh Brolin, no está el director de las anteriores, es todo nuevo, es todo mucho más británico y vamos a ver qué pasa. Quédate a ver después de los créditos. ¿Verdad la canción de Hombres de Negro, Flor? No hacía falta cantarla, sí me la acuerdo, me acuerdo también de las películas, no, una hace pocos años. Es verdad, es cierto. Vamos a hablar del regreso de Hombres de Negro, que ya igual le podrían cambiar el nombre, ¿no? Y bueno, es parte de la gracia ahora en esta nueva que tenemos a Tessa Thompson como una de las protagonistas. Vamos a retroceder en el tiempo para hablar de la historia de la franquicia que comienza en la década del 90 inspirada en un cómic que no tiene tanto que ver, era más de machaca espacial, violencia, alienígenas y todas esas cosas que hacían tan lindos a los cómics de la década del 90. Su primera adaptación es del año 1997, tiene como estrella a Will Smith que venía de hacer Día de la Independencia, ¿no? Sí. Y a Tommy Lee Jones que venía de hacer Batman Forever. Sí. Algo seguro hizo después, así que bueno. Sí, él tenía muchas películas en los 90, pero lo que habían hecho era mezclar la cosa como callejera, pilla de Will Smith con el humor cara de piedra de Tommy Lee Jones. Funcionó súper bien, a diferencia de los cómics, le sacaron como la parte, en los cómics son más una organización que quiere, medio que controla el mundo y también combaten contra monstruos, fantasmas y demás, acá se centraron en extraterrestres y además le metieron como bastante más humor. El director es Barry Sonnenfeld, que lo conocemos de las películas de Los Locos Adams. Sí, lo agarraron de ahí y le dijeron, venga, usted puede. Otro que agarraron es a Rick Baker, capo, leyenda del maquillaje ganador del Oscar porque, bueno, nada, las criaturas son tan protagonistas como Will Smith y Tommy Lee Jones. Exactamente, y es parte del por qué todavía nos acordamos de Men in Black, el humor y los bichos espaciales. Rick Baker es una leyenda total, si no lo siguen en Instagram se lo recomiendo. No lo sigo, pará. Sí, por favor, te podés seguirlo ya. Él tiene el récord de mayor cantidad de nominaciones y de premios Oscar ganados por maquillaje. Hizo desde un hombre lobo americano en Londres, thriller, hizo un montón, montón, montón. Es muy genio y es el que hizo todas esas magias en la primera Hombre Cinect. Como le fue bien, obviamente, tuvo su secuela en el año 2002 y como la mayoría de las secuelas... Sí, no, la verdad es que te das cuenta cuando en Hollywood no es que tienen una buena idea para volver a usar esos personajes, sino que simplemente están explotando algo a lo que le fue bien. La verdad es que pasó sin pena ni gloria, pero no iba a ser el final de la franquicia porque Hollywood te dice, no, no, quiero más, quiero más, quiero más. Años después hicieron Men in Black 3, ahora con Viajes al Pasado. Sí, con Josh Brolin haciendo The Tommy Lee Jones. Sí, exactamente, lo tenemos al J de Will Smith ahora con dos versiones de su compañero, la actual y la del pasado y nada, tampoco. Fue mejor que la 2, pero no hizo demasiado ruido. De ahí que Sony quería más, 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 más. Entonces empezó a gestarse la idea de hacer, ojo con esto, un crossover, una mezcla con una franquicia que empezó a romperla en cine, que era la de Comando Especial. Jam Street, 21, 22 Jam Street con Channing Tatum y Jonah Hill. Y empezaron de verdad a armar un guión que mezclaba Men in Black con Jam Street y hasta tuvieron un director, el proyecto tuvo un director hasta enero de 2019 y dijeron, chicos, eso no va a suceder, nos matamos. Y finalmente llegamos a Hombres de Negro Internacional, Men in Black International. ¿Por qué es internacional? Porque la acción ya no transcurre solamente en Estados Unidos, sino que ahora vamos a conocer la pata británica de esta organización. Y tenemos nuevo elenco también. Además de nuevo director, Barry Sonnenfeld no está más en la silla de director. Le dijeron, corre, Barry, ya está. Está el de Straight Outta Compton y películas como Rápido y Furioso 8, que no me voy a acordar del título, que se llama F. F. Gary Gray. Tessa Thompson y Chris Hemsworth están con Liam Neeson, que es el capo británico de la organización. Hay como alguna referencia a los personajes de Tommy Lee Jones y de Will Smith. Emma Thompson repite personaje. Ella es la capa en Estados Unidos y aparece Rebecca Ferguson como un rol importante. Estoy muy a favor de todo lo que sea ver a Chris Hemsworth de vuelta con Tessa Thompson. Sí, además tiene una gran dinámica y creo que puede salir una cosa humorística súper interesante. Tessa Thompson ya dijo que lo que a ella le había interesado siempre de la primera, sobre todo, es la pata como satírica de Men in Black y cómo podés hacer chistes incluso como de discriminación y raciales y demás, así que ojo con eso, atención. Terminó un nuevo episodio después de los créditos, se acabó. Chao. Adiós. ¿Pero sabés qué? ¿Qué? Lo quieras o no la semana que viene hay otro más porque ahora todo tiene secuelas. Obvio, claro que sí. Para ver la próxima vas a tener que esperar una semana, pero antes te podés suscribir en nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales para no solamente apartarte el episodio de la semana que viene, sino ver todos, todos los anteriores que hay como 10.000. Exacto. Hay más capítulos después de los créditos que películas de Godzilla. Más o menos, seguí a Cinemark y Hoids en todas sus redes y listo, nosotros tenemos que despedirnos, pero siempre decimos una cosa antes de despedirnos. Adiós, ¿qué pasa entre que también el cine y goles? Eso.